Señoras y señores, muy fuerte el aplauso, porque el casting de la tele para el grupo América Morena de la colectividad boliviana comienza ya. Señoras y señores de corazón, soy el orgullo, señores de mi nación, viva Bolivia, grita mi corazón. Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar. Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar. Gozando, bailando de caporal, en este carnaval, gozando, bailando de caporal, en este carnaval. Aunque me bote, no me voy a ir, yo quiero seguir, aunque me bote, no me voy a ir, yo quiero seguir. Gozando, bailando de caporal, en este carnaval. Gozando, bailando de caporal, en este carnaval. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Los amos projimiman y bailamos hasta el amanecer. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Se fue bailando con otro mi negra hasta el amanecer. Aún estando lejos de mi tierra amada, bailando de caporal, en este carnaval, en este carnaval. Ay, 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 ay Cuando me fui de Bolivia, tras el sueño americano Con el paso de los días, me sentí más corriendo Ahora canto con el corazón, con mucha alegría Como un canto de San Simón, bailo noche y día Ahora canto con el corazón, con mucha alegría Como un canto de San Simón, bailo noche y día Gracias